Yo me quedo acá, yo me quedo acá Como le va Cayetano Bien, ¿qué dice? ¿Cómo anda? ¿Qué anda? Aquí estoy regando las plantitas Mire usted ¿Y usted qué está haciendo? Nada bien, no, me estaba sumando Estaba revisando unas rajaduras de acá de la medianera Pero son superficiales, por suerte Qué linda la cena de anoche, ¿verdad? Sí, muy linda, muy agradable, sí La verdad que yo estoy tan contento Con estas dos familias Esta especie de comunidad Que se ha formado Es casi una familia Ya sé que me estás queriendo decir Estos monstruos del espacio están pensando Llevarse a mi familia, vaya a saber dónde Pero mímica, te lo voy a permitir el neighbor O como te llamas Ahora sí me perdona, le pediría Porque tengo que hacer unas cosas A ti es muy importante Sí, me imagino Atienda, atienda, Hermes Suerte, hasta luego Ay, vega Pasa, querido Pasa adelante ¿Qué es? Me viene de raje porque en el juzgado Necesitan la cámara que te presté ¿La tenés? Ah, sí, sí, sí Vení, vení Sí, cómo no Disculpame que no te avisé antes Me mandé así de una Pero es que bueno Estas cosas son así No, sí, no Pero yo la tengo acá nomás Bueno, bueno Ahí está Acá está, querido Ah, bueno Todo bien Gracias ¿Y la usaste? Estoy bien ¿La usaste? A ver, ¿los agarraste en algo? Estos loquitos No, no Ah, no No, no Me parece que era medio como una opción Un berretín mío, ¿viste? No, no, no lo sé No, no, te agradezco Está todo bien Mirá, mejor que Ayetano Porque con los vecinos No hay que meterse Sí, tenés razón Estas cosas se saben Como empiezan Pero nunca se sabe cómo terminan Tenés razón Te lo digo por experiencia Bueno, te agradezco muchísimo Espero que no te traiga ningún compromiso No, no Yo espero que vos no tengas más problema Con estos locos Eso yo también espero Chau, Callitano Gracias, querido Hasta luego, hasta luego ¿Callitano? ¿Qué? ¿Estabas hablando con alguien vos? No, te habrán parecido Sí Che, ¿está toda la familia en la casa? Sí, todos Qué alivio No, todos no Santi está al lado Con la novia Con Selene, va ¿Santi está en la casa de los Schneider? ¿Y qué te asombras? Callitano cada rato está al lado No, sí, sí No, decía ¿Sabés que estás cada día más linda? Sos hermosa Hasta de extraterrestre me parece linda Vos sos linda Vos sos muy, muy lindo Ahora, contame ¿Qué hiciste antes de venir para acá? No, otra vez con la escena de celos No, querido, por favor Cortala con la marca personal No hice nada Bueno, bueno Perdóname, está bien Es que estoy un poco celosa ¿Y si no te perdono qué? Dale, perdóname Perdóname porque te amo Te amo mucho Te dame un beso Yo te amo también Yo te amo Te amo ¿Sabés qué estaba pensando? ¿Qué? Es loco, ¿no? Porque es la primera vez creo que dos personas de otro planeta tienen sexo Y somos nosotros los primeros Sí Está bueno Está bueno ¿Qué pasa? No, digo, te quedaste pensando No, sí, sí Porque dije planeta y me acordé Flavio ¿Habrá llegado bien? Yo creo que sí Pero si no, llega hoy No hay piquete, ¿no? No, no ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Pregúntale ¡Venus! ¿A qué dedica el tiempo libre? ¡Venus! ¿Qué haces acá? ¿Me estás siguiendo? ¿Qué te voy a seguir a vos? Yo tengo mi propia vida Mi propia existencia humana Y además hoy me siento muy feliz Muy contenta Una mujer muy plena Y no me importa nada ¿Y por qué te sentís tan plena? Porque descubrí que me gusta mucho Tener unos vecinos como tu familia Especialmente tu primo ¿Por qué? ¿Qué pasó con Imanol? Nada, pa Nada pasa con Imanol No, está contenta Porque Hermes le prestó el auto Por primera vez Eh, sí El auto para primera vez Bueno, chau Los dejo Ah, tu hermana está re loca Sí Y Mercurio Ya digeriste los ravioles A la puta Nengangui Que te comiste Un momento, Helio Este bicho Se me va a pasar comiendo Es todo un presupuesto Y bueno, Hermes Está en la pubertad En la época del desarrollo social El desarrollo mental Tendría que comer cosas Para desarrollo mental Porque se lo ve bastante Subdesarrolladito Escúchame En otra cuestión Me comuniqué con nuestros superiores ¿Y qué te dijeron? Me comentaron que Flavio Ya llegó a nuestro planeta Que está como loco de contento ¡Santiago! ¡Super! ¡Santiago! Cayetano ¿Qué hace usted Entrando a mi casa de este modo? ¿Qué le pasa? Vengo a buscar a mi hijo Denme a mi hijo Su hijo Su hijo se fue a pasear Con Selene ¡Es una mentira! ¿Qué hicieron con el Truane? ¿Eh? ¡No es así! Se lo aseguro ¡No! ¡No es así! ¡Ahí lo tiene! ¡Ahí lo tiene! ¡Ay! ¡Santiago, hijo mío! ¿Qué hace, Paca? ¡Por favor, Cayetano! ¡Esto es el colmo! ¡Que sí, señor! ¡Esto es el colmo! Te pido, por favor Llévatelo a su casa Porque en estos términos No se puede hablar Está totalmente enajenado Está bien, loco, Lope No te pongas nervioso Vamos, viejo Sí, vamos, vamos No pernamescamos más acá Porque vas a saber Lo que nos puede pasar Vení A sus patrullas Ese, viejito ¿Qué pasa que saltaste la medianera? ¡Eh! Estoy esperando respuesta ¡Eh, viejo! Te estoy hablando ¿Qué pasa? ¡Ah, perdóname! Te pregunté algo ¿Qué te pasa? Nada, estaba distraído No, querido Lo que pasó Es que escuché un grito Y pensé que eras vos Y vos viste Como es el instinto paterno Cuando querés reaccionar Vos ya saltaste Y eso es lo que me pasó Nada más No, está bien, Paca Está bien Yo te entiendo Pero cuídate un poco Tuviste un pico de estrés Sí Presión alta No, no No quiero que te pase de nuevo No, se va a volver a repetir Quedate tranquilo Hola Hola, linda ¿Qué tal? Necesitás algo Ay, a Imanol Justamente Hola, Imanol Toma, te traje esto para vos ¿Para mí? Sí Ay, qué gusto Gracias, Venu No te hubiera molestado Qué lindas que son, Venu Sí, te las quería comprar Qué hermosas flores me regalaste, Venu Sí, perdón Gracias, Venu Perdón, perdón Perdón, perdón ¿A qué se debe este regalo? Disculpe que me meta Bueno, a que Imanol es una persona muy especial Y que me hace sentir cosas muy lindas Y que, a que se me cantó Porque, ¿no le puedo regalar algo? No sé, por mí regalar una casa de la costa No me interesa Pero digo, queda un poco mal Que una mujer le haga este regalo a un hombre ¿Por qué? Eso decís vos, que nunca saliste de la roticería Porque en algunos lugares muy remotos se estila ¿Ah, sí? Que sos una mujer muy viajada, vos Sí, por ejemplo, en Papete, en las Maldivas En el Peloponeso, en el Archipiélago Pero qué cosa, no siempre se aprende algo, digo, ¿no? Bueno, Imanol, me tengo que retirar Te indico que las tenés que cuidar muy bien Regarlas y ponerles un poquito de agua todos los días Para que todos... Bueno, bueno, bueno Yo te las riego todas, ¿eh? Ya, bueno, gracias Ya te hubiera molestado, ¿eh? Ya te vi Te lo voy a anotar, ¿eh? No te hagas la... ¿Vos no te pones a trabajar vos, que hay que cortar el pollito? ¿Viste cómo se puso? Sí ¿Te diste cuenta? Sí Mira, fue... Re celosa, más se puso ¿Y cómo no se va a poner celosa? Te regala Venus las flores ¿Vos sabés lo que tenés que hacer? ¿Qué, más? Si querés moverle algo a Vero Sí, quiero, quiero moverle todo Mirá para adelante con Venus Y vas a ver cómo la nena salta Ah Así me queda su cosita Sí, sí Y le doy para adelante con Venus Total No tengo nada que perder El amor es así, lo sé Siempre tan enamorado Hola Hola, Santiago Soy yo, Hermes ¿Qué hacés? Suegro Suegro, nada No estoy para chistes Tengo que verte ya mismo En la plaza Eh, bueno Pará con la mala onda, loco López ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto apuro? Necesito hablar con vos Urgente De ahí viene el apuro Bueno, bueno, bueno Voy para allá Bueno, calmate Chau Epa, epa, epa ¿Dónde vas con tanto apuro vos? Eh... A entrenar Necesito hacer un poco de pecho Bueno, un momentito Antes te tengo que dar una sorpresa ¿Qué sorpresa? ¿De qué se ríen así de esa manera tan... ¿No? Te voy a regalar un auto ¿Qué? Eso, ¿cómo lo hice? Anda Anda que Diego te cuenta todo Dale, anda Es que no, no puedo, papi Ahora estoy apurado, de verdad Necesito entrenar pecho ¿Pero qué se estás diciendo? Me veo finito, me veo finito Pero qué entrenar a tal edad que tenés vos Qué cosa más importante que tener un auto Puede pasar en la vida a uno Ni la mujer más hermosa del mundo Puede interesar tanto Dale, date contigo que te dé Si me lo regalara a mí el auto Estaría recontento Rechot O tenés algo más importante que hacer vos ¿Eh? Me darían trompadas Eh, no, no tengo nada más importante que hacer No, de verdad Bueno, papi, te quiero Te da gusto Gracias, viejo Gracias Bueno, vamos, vamos, vamos Dale, dale Y ya duramos Ay, Cayetano Qué carucha Cámbiámela Pues, ¿sabes qué? Me estás acordando de tu hermano De Flavio No me digas ¿Cuándo vuelve del viaje ese que está haciendo? ¿Qué sé yo? Pero, ¿a dónde está, por ejemplo? No tengo la menor idea, Cayetano Igual me late que se fue lejos Digamos a otro país Porque viste que con las llamadas de larga distancia Él es bien amarrete Nunca va a llamar Bueno Una lástima ¿Por qué? ¿Para qué lo necesitabas? No, no, quería hacer una consultita nada más Pero vos Si querés, en una de esas llama Le digo que vos querés hablar con él y listo Eh, pero no tiene ninguna importancia La verdad que no es importante Mira, ahora mismo iba a ir un rato a la casa A regalarle las plantas Y a llevarle este bolso que me dejó de regalo Dejámelo a mí Que se lo llevo yo Y riego las plantas Yo de paso camino un poco Ay, me harías ese favor Ay, tengo tantas cosas que hacer, Cayetano Bueno, gracias Te lo dejo acá Dale, dale, dale Pero será posible Santiago no piensa llegar Acá está, acá está Ah, ah, ah ¿Te parece que son horas de llegar? Me vas a tener todo el día Bueno, perdóná, loco López Lo que pasa es que mi viejo me retrasó ¿Vos le contaste algo? No Que nos íbamos a encontrar No, 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 no Pasa que me mandó a una concesionaria Porque me quiere comprar un auto O algo rarísimo Bueno Pero bueno Justamente de tu padre te quería hablar Yo creo que él no está totalmente convencido De lo que tuvo fue alucinaciones Eso, de vernos a nosotros En nuestro estado natural A mí, a mis hijos, ¿viste? No, vos estás loco Yo no creo que sea así Para mí mi viejo no sabe nada Si no me lo hubiera contado ¿Vos te pensabas que me iba a apuntar algo así? De todas maneras pienso Aplicarle el plan L-R-C ¿Lo que lo? ¿Qué, qué, qué, lo qué? Lavado rápido cerebral Diez, quince horas trabajando en esa cabezota Seguramente lo van a dejar limpito No, no, no Vos no le vas a tocar el marote a mi viejo Vos estás enfermo Vos sabés cómo quedé yo Después de que Nico me hizo eso Stop Es un riesgo que se corre Pero absolutamente necesario Yo me opongo Y yo soy tu comandante Comandante ¿Qué me importa que sea mi comandante? Vos no le tocás un pelo a mi viejo Mirá cómo tiemblo Te repito, Hermes Es inofensivo Te repito Soy tu comandante Y no vas a desobedecer mis órdenes Corto y fuera Mirá Mirá todas las pavadas que tiene Más pavadas Nunca pensé que te iba a dar la razón, Flavio Mirá La galaxia es prolífica Mirámos esto Y esto Ante cualquier sospecha de actividad extraterrestre del país Comuníquese con nosotros Esto es lo que yo necesitaba Nos fuimos en la nave No daba para más Tardamos mucho tiempo a y unajos Vamos a entrar